Estamos muy contentos de volvernos a encontrar en nuestra Copa Nacional de Baloncesto Codo Granada. Desde el 10 de abril hasta el 13 de abril. En esta Copa vamos a tener equipos a nivel nacional, equipos de mucho nivel, equipos que vienen a dar la toa y los esperamos con todas las puertas abiertas. Vamos a tener equipos de Antioquia, equipos también a nivel nacional que vienen con todas sus condiciones para dar lo mejor. El valor de la inscripción es de 750 mil pesos por equipo. Para máximo 12 jugadores y un miembro del cuerpo técnico. Esto incluye la alimentación del día domingo, lunes, martes y miércoles y el alojamiento en uno de los colegios de acá del municipio. También incluye el arbitraje de uno de los grupos arbitrales más reconocidos aquí en Antioquia. Además la hidratación de cada uno de los partidos y vamos a asegurar un muy buen nivel en este torneo. Las categorías para este evento nacional son sub 15 masculino y femenino y sub 17 masculino y femenino. En la categoría sub 15 niños y niñas nacidos en los años 2007, 2008 y 2009. Y en la categoría sub 17 son niños y niñas o jóvenes nacidos en los años 2005, 2006 y 2007. Durante estos días de competencia de la Copa Nacional Co-Granada también tendremos espacios para que nuestros deportistas y la gente en general tengan la posibilidad de conocer nuevas personas y conocer de la cultura de otras partes. Para mayor información y para las inscripciones se pueden contactar con nosotros en la Fundación Co-Granada o en los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Los esperamos en Granada Antioquia! Vuelve nuestra Copa Nacional de Baloncesto. Después de dos años retomamos nuestro gran evento deportivo. Te invitamos a que nos acompañes aquí en el municipio de Granada Antioquia del 10 al 13 de abril para que juntos compartamos del deporte y la sana convivencia. Para mayores informes 314-540-6620. ¡Gracias!